Ven por tus amigos una noche más No vale la pena estar de mal humor Que libera tu mente de tristezas La noche es la que quiero que estés bien Vuelvas y más vueltas solo sabes dar Cuantas veces me escuchaste Que puedes superarlo una vez más Y en tu corazón lo cangó el por siempre Y en tus ojos brilla un cielo azul No te quedes solo puedes salir de igual La noche es la que quiero que estés bien Vuelvas y más vueltas solo sabes dar Cuantas veces me escuchaste Que puedes superarlo una vez más No sé, no sé tu nombre No sé, no me conoces No te olvides nunca de mí No te olvides nunca de mí No sé, no sé, no sé tu nombre No sé, no me conoces No te olvides nunca de mí No sé, no sé tu nombre No sé, no me conoces No te olvides nunca de mí No te olvides nunca de mí No te olvides nunca de mí ¡Gracias por ver! Y no ves que así te alejas más y más Y no ves que así estás cerca de mí No sé, no sé tu nombre No sé, no me conoces No te olvides nunca de mí No sé, no sé tu nombre No sé, no me conoces No te olvides nunca de mí No sé, no sé tu nombre No sé, no me conoces No sé, no me conoces No sé, no me conoces